Eso viejo, se llama la vida ruina con Pachayo, jálese pariente Ahí me va pariente Esta vida siempre es la misma con las amistades Y con los amigos Si hablas de alguno son falsos, de la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que todo está escrito, las cosas rapidito Andan cambiando Entre más billetes pierden los falsos amigos Se van alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan Con salgo de dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas dejantes Mi gente se dispersa Y ya no hay ruina viejo Hay pura necesidad Odio las humillaciones O bien las traiciones Y las corrientadas Y amplio que amasen Por eso aguanté los depresos Por tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay que me espante Que es cosa pasada Te comenté maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que por los golpes Que tanto me ha dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque pesear sin un peso Y el frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién arrañada De una buena barra Y tortilla de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya les dije todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina Corridazo, corridazo Claro que sí Qué bonito lo bailaron mis amigos Complaciéndole, viejón Con mucho gusto Por acá una por una Corridazo de la vida ruina Y seguimos avanzando Con más melodías Por ahí, claro que sí, viejones Sale para todos ustedes Y seguimos avanzando Música Música Música